Espérate, vamos a leerlo, ¿ya? Y Erika sale simultáneamente de B hacia A, ambas con velocidades que están en relación de 5 es a 4. Ya, a ver, mira B. Esto de acá lo voy a dejar, ¿ya? Esto de acá lo voy a dejar, no lo voy a poner ahí. Si es que ustedes lo calculan, me avisan nada más, ¿ya? Me avisan. Bueno, en este caso acá tenemos el punto A y acá tenemos el punto B, ¿ya? Dice, Carmen sale del punto A hacia el punto B y Erika sale simultáneamente de B hacia A. O sea, van así. Ambas con velocidades que están en relación de 5 es a 4. O sea, que la velocidad de Carmen es 5K y la velocidad de Erika es 4K. Dice, si después de cruzarse y estar a una distancia de 200 metros de separación se dan cuenta de que lo que le falta a una para llegar a su destino es a lo que le falta a la otra como 25 es a 16. Calcule la distancia entre A y B. Ya, bueno, en este caso lo que vamos a pretender es que en algún momento ellas se van a tener que cruzar por primera vez. Entonces vamos a decir acá que ella llegará a este punto y lo mismo será B. ¿Listo? Ahí está. Muy bien, ahí está. Van a llegar las dos a este punto, ¿ya? Bueno, en este caso dice que va de A hacia B, Carmen. Acá le vamos a poner Carmen. Muy bien, ahí está. Y por acá vamos a ir de B hacia A que viene a ser Erika. Ya, ahí está. Muy bien, dice que la velocidad de Carmen es a la velocidad de Erika como de 5 es a 4. Bueno, en este caso, si una persona tiene más velocidad con respecto a la otra significa que la distancia que va a recorrer va a ser más. O sea, ¿qué significa? significa que si la velocidad de Carmen es 5K y la velocidad de Erika es 4K significa que las distancias también tienen que mantener la misma proporción. O sea, que Carmen va a avanzar 5K y que Erika va a avanzar 4K. pregunta, ¿entendieron por qué puse esa relación en sus distancias? A ver, chicos, ¿sí? ¿Lo van entendiendo hasta este punto? A ver, díganme, ¿lo entendieron? Recuerden que la proporción que hay en sus velocidades lo he reflejado en sus distancias. ¿Sí lo entienden hasta ese punto? ¿Sí? Ya, muy bien. Ya, listo, listo. Ya, entonces, vamos a pasar al segundo planteamiento que me están diciendo. ¿Ya? Muy bien. Claro, pero, sí, pero decirles directamente proporcional, inversamente proporcional, todavía, ya, simplemente yo les estoy planteando nada más como para que tengan una noción, ¿no? Una noción por ahí. Ya, bueno, entonces, vamos diciendo por acá, dice, si después de cruzarse y estar en una, estar en una distancia de 200 metros, ¿ya? Entonces, vamos a plantear ahora cuando ellas ya se están cruzando, ¿ya? Entonces, significa que Carmen va a avanzar hasta acá. ¿Ya? Este de acá va a ser Carmen, ¿ya? Y este de acá va a ser, ¿quién? Érica, ¿ya? Porque acá se encuentran y obviamente van a tener que nuevamente distanciarse porque tú sabes que Carmen va hacia B y Érica que está en B va hacia A. Entonces, acá le vamos a poner Érica. ¿Ya? Ahí está. Y después, te están diciendo que después de estar 200 metros separadas, se dan cuenta que, ¿qué más dices? De separación, se dan cuenta que lo que le falta a una para llegar a su destino es a lo que le falta a la otra como 25 es a 16. Ahora, mírame, mira, escucha, escucha. Si yo sé que si al tener mayor velocidad significa que a la hora de ser una comparación con la otra persona que tiene menos velocidad significa que a mí me va a faltar menos o voy a tener que avanzar menos distancia para llegar al lugar indicado. ¿Eso qué significa? Que la nueva proporción va a ser de la siguiente manera. Que como Carmen tiene mayor velocidad significa que la distancia le corresponde a ella 16n y a Erika que tiene menor velocidad le corresponde 25n. Pregunta, ¿entendiste hasta este punto que estoy haciendo, muchachón? ¿Lo entiendes lo que te dije? ¿Entendiste? ¿Sí? ¿Entendiste por qué le puse acá 16n y 25n? Sí, bebé, dice. Sí, bonita, muchacha. No, no, está bien, está bien. No hay ningún problema, ¿ya? No hay ningún problema. Ahora, ahora, escucha, escucha, escucha ahora, escucha, escucha. Mira, se supone también otra cosa que la distancia que va a recorrer Carmen con respecto a la distancia que recorrió Erika también se mantiene de 5s a 4. Ya acá voy a poner 5m, y acá voy a poner 4m. Muy bien, listo. Ahora, vamos a hacer una pequeña suma acá. Sería 4m más 5m ¿Sería cuánto? Sería 200, ¿sí o no? Por lo tanto, a ver, espérate. En este caso, mejor no le pongo m. ¿Qué le voy a poner? X mejor, ¿ya? Porque si no, nos vayamos a confundir con el m de metro. Mejor le pongo x, ¿ya? Ahí está. Entonces, ¿x cuánto vale? Vale 200 sobre 9. Muy bien, listo. Ahora, ahora, escucha, escucha, date cuenta que yo estoy partiendo de este punto, ¿ya? Ya, para nuevamente irse a su lugar, ¿sí o no? Significa que acá, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que este de acá sobre este de acá, ¿en qué proporción tienen que estar? De 5s a 4, ¿listo? Se tienen que mantener la misma proporción, porque si tú te das cuenta, a Erika le va a faltar más distancia de que recorrer con respecto a Carmen, ¿no? Entonces, vamos diciendo por acá, ¿ya? 25n más 4x, que en este caso ya lo vamos a multiplicar por 200 sobre 9, ¿listo? Ahí está, sobre 200 sobre 9, E es a la distancia que tenemos acá, que sería 16n, ¿ya? Más 5x, que sería, ¿cuánto? 200 sobre 9, ¿listo? Y esto debe estar en la proporción de 5s a 4. ¿Sí o no, muchachones? ¿Sí o no? ¿Entendieron el procedimiento que estoy haciendo en este momento? ¿Sí o no? A ver, vamos. ¿Me están entendiendo hasta ahorita el procedimiento que estoy haciendo, muchachones? ¿Hay algún problema hasta este punto? ¿Ya? Chicos, lo pueden hacer de distintas maneras, de distintas maneras. Puedes aplicar la regla de 3 o el método que ustedes consideren. La cuestión es que tú entiendas. Si ustedes van a intentar hacer fórmula tras fórmula tras fórmula tras fórmula lo que vas a terminar de hacer es hacerte una maquinita. Pero si es que tú no conoces otro procedimiento para hacer los procedimientos de estos ejercicios entonces te vas a perder. ¿Ya? Ahí está. Bueno, en este caso ya pues vamos a tener que multiplicar acá, ¿no? Porque acá tenemos un número entero entre comillas y acá tenemos una fracción, ¿no? 9 para acá multiplica ¿cuánto te quedaría? A ver, en este caso 9 por 25 sería 45 llevas 4 sería 225N ¿ya? Más 800 sobre 9 ¿no? Ahí está. Acá sería por 19 ¿ya? dice dice profe que yo me lo sé con Camila y Andrea no escuché ese problema no escuché ese problema todavía ya bueno acá vamos a hacer el cálculo ya vamos a hacer el cálculo 9 por 16 sería 144 24 a ver chequeen el cálculo chicos chequeen el cálculo para que no se me vaya ¿ya? para que eso no se me vaya entre 9 y este sí fue la 5 sobre 4 se va el 9 se va el 9 ¿no? entonces el 4 multiplica para acá ¿cuánto sería? sería 900 N más 3200 acá ¿cuánto sería? sería 720 ¿ya? más 5000 ¿listo? ahí está más 5000 ¿ya? lo tapa un poco con los comentarios ¿ya? ahí está pero me parece que los comentarios se pueden retirar ¿ah? me parece que los comentarios se pueden retirar ¿ya? este pasa para acá sería 180 N y este pasa para acá sería 1800 ¿ya? pues 180 Ava 180 Ava significa que N vale 10 bueno ahí está entonces N ¿cuánto te vale? N vale 10 a ver a ver a ver a ver ya pues mira 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 tengo acá la distancia B ¿ya? por acá ¿cuánto sería? sería 25 N más 16 N mira ya voy a voy a hallar la cantidad total voy a hallar la cantidad total 25 N más 16 N es 41 N ¿sí o no? más cuánto más los 200 metros que tengo acá ahí está ¿cuánto vale N? 10 41 por N 410 más 200 ¿cuánto te sale? 610 muchachones y esa sería la respuesta la respuesta de este problema es 610 ya